La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua este jueves 21 de abril sobre la violación por parte de Colombia de su soberanía y jurisdicción en el Mar Caribe al otorgar permisos de pesca a buques colombianos e interferir con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Managua. La sentencia corresponde a uno de dos reclamos realizados por Nicaragua en 2013, que considera que el país suramericano violó sus derechos y espacios marítimos establecidos por la misma CIJ en una sentencia de 2012 que Colombia se rehúsa a acatar. En su fallo definitivo y vinculante, el Tribunal de la ONU se pronunció sobre lo que ha considerado una violación de los derechos de soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su propia zona económica exclusiva y ha exigido a Colombia cesar inmediatamente su conducta en esa zona. Existe otra demanda entre Nicaragua y Colombia, también en el ámbito de delimitación jurídica en el Mar Caribe, pero este caso está pendiente de las audiencias orales y hasta ahora la Corte no ha fijado fecha. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Duque reaccionó así luego de reconocer el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia que consideró que Colombia ha violado la soberanía y jurisdicción de Nicaragua. Duque recordó que desde noviembre de 2012, cuando se dio el primer fallo a favor de Nicaragua, Colombia ha estado dispuesta a solucionar sus diferencias por las vías pacíficas y diplomáticas, pero que Nicaragua cerró la puerta a un arreglo en 2014. Duque llamó al régimen de Daniel Ortega a una oprobiosa dictadura en la que no hay respeto al Estado de derecho ni a los pilares democráticos. La decisión de la administración de Joe Biden de excluir a Nicaragua de la reasignación de cuota azucarera es un mensaje político, opinan tres expertos consultados por Confidencial. El 15 de abril, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos publicó la lista de países a los que había otorgado una parte de la cuota adicional de más de 200 toneladas métricas de azúcar que incluye a toda Centroamérica, Belice y Panamá, pero excluye a Nicaragua. El jefe de gabinete del director del Woodrow Wilson Center, Eddie Acevedo, aseguró que este es un mensaje simple y directo de que habrá consecuencias en las relaciones entre ambos países por la farsa electoral del 7 de noviembre y los presos políticos. Un empresario privado dijo a Confidencial, bajo condición de anonimato, que ellos entendieron el mensaje, por lo que hay preocupación por la posibilidad de que se afecten las cuotas de carne, maní, textiles, puros, entre otros productos. Lea el análisis completo de los expertos consultados por Confidencial en nuestro sitio confidencial.com.ni. Daniel Ortega no fue invitado a la toma de posesión de Rodrigo Chávez como nuevo presidente de Costa Rica. El director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Itzvan Alfaro, confirmó al diario La Prensa que Ortega no está invitado al acto. Después de ganar la presidencia en una segunda vuelta el pasado 3 de abril, Chávez dijo que no tendrían problemas en enviar a una nueva embajadora a Nicaragua. Desde julio de 2018, Costa Rica no tiene embajador en Nicaragua y desde el 21 de junio de 2021, el gobierno costarricense puso en pausa de manera oficial el nombramiento de un nuevo representante en el país. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos este jueves 21 de abril para ser enjuiciado por tres cargos ligados al narcotráfico. Hernández fue trasladado en helicóptero desde la Unidad Especial de la Policía Nacional a la base aérea Hernán Acosta Mejía y desde ahí fue trasladado a Estados Unidos en un avión de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, pasará a la historia como el primer expresidente del país centroamericano en ser requerido por Estados Unidos y llevado en extradición a ese país para enjuiciarlo por narcotráfico.